Papá, ¿me llevas al sur? Estás muy lejos. Pero si está ahí al lado... Aldi está de camino. Tiran más unos buenos precios que un hijo. Cuando lo de fuera y lo local se unen, nacen cosas maravillosas. Llegamos a Canarias comprometidos con las islas. Por eso en Aldi encontrarás los mejores precios y ofertas cada semana. Canarias, lo nuestro va en serio.